Los 5 mejores productos para disfrutar al máximo de tu pantalla Xbox Series S. He estado usando el LG 24 Giga Neutones elevados a la sextentésima potencia B durante algunas semanas y estoy muy impresionado con él. La calidad de imagen es excelente gracias al panel IPS, y la frecuencia de actualización de 144 Hz, y un tiempo de respuesta de un MS lo hacen ideal para juegos de alta acción. El soporte de AMD FreeSync Premium también significa que no hay lag o tearing de pantalla cuando juego. Además, la compatibilidad con HDMI y DisplayPort significa que es fácil de conectar a mi configuración de juegos. En general, creo que este es un monitor excelente para cualquier jugador serio. Recientemente compré el televisor Hisense 50 A6E, y estoy muy impresionado con su calidad. La resolución 4K UD y Dolby Vision HDR hacen que las imágenes sean extremadamente nítidas y claras, y el sonido de TS Virtual X agrega un efecto envolvente sorprendente. Además, la inclusión de FreeView Play y la integración de Alexa hace que sea muy fácil cambiar de canales o buscar contenido. Y con Bluetooth, puedo conectar fácilmente mis dispositivos para transmitir contenido. En general, recomiendo encarecidamente esta televisión para cualquiera que busque una experiencia de visualización de alta calidad. Estoy encantado con mi nuevo monitor BenQ-P de 2700Q Designer. Su tecnología a color realmente resalta las tonalidades y colores de mis diseños, así como la resolución de 2K WQ-H de 1440p. Además, su compatibilidad con mi MacBook Pro M1 por M2 lo hace perfecto para llevar mis trabajos a donde sea. La gama de colores SRGB-REC.709 me permite confiar en la precisión de los colores en cada proyecto. La pantalla de 27 pulgadas ofrece una gran visualización de mi trabajo, y su diseño elegante es una gran adición a mi espacio de trabajo. Definitivamente, este monitor es una excelente adición para cualquier diseñador. Compré el G-Story 12,5 monitor portátil para Xbox Series S para poder llevar mi consola a todas partes, y no tener que preocuparme por no encontrar una pantalla adecuada. Estoy muy contento con mi compra, ya que este monitor es perfecto para mí. La calidad de imagen es excelente, con una resolución FH de 1080p y un panel IPS. Además, los altavoces duales ofrecen un sonido nítido y envolvente. Me encanta que tenga HDMI y FreeSync, lo que hace que la experiencia de juego sea aún mejor. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier jugador ávido que quiera llevar su juego a otro nivel. Estoy encantado con mi nuevo BenQ Mobius X 2710. Como jugador empedernido, he notado una gran diferencia en mi juego desde que me pasé a este monitor. La calidad de la imagen es excepcional, con una resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz, todo se ve más fluido y nítido. Además, es compatible con mi PS5, lo cual es una gran ventaja. También me encanta el diseño elegante y moderno del monitor en gris oscuro. En general, lo recomendaría sin dudarlo a cualquier jugador serio que busque un gran monitor de gaming. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.